Bienvenidos a Vecchia. En el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre los tipos de correctores que hay según su color. En ocasiones, aunque hayamos escogido la textura correcta de este, no obtenemos un resultado óptimo. Esto se debe a que muchas veces no acertamos con el color del corrector. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Nos podemos basar en el círculo cromático. Vamos a elegir el color justo opuesto al tono de nuestra imperfección. Comenzamos con el corrector amarillo. Si nos fijamos, el color opuesto es el violeta, así que lo vamos a utilizar para esconder aquellas ojeras que tengan un color violáceo. Por otro lado, el corrector naranja lo vamos a utilizar para esconder aquellas ojeras de color más azulado. El corrector morado lo vamos a utilizar justo al contrario que el corrector amarillo. Así que vamos a tapar aquellas imperfecciones que sean de color amarillento o marrón, por ejemplo. Es muy recomendable además para las personas asiáticas. El corrector rosa, más que para tapar imperfecciones, lo vamos a utilizar para iluminar el rostro de aquellas personas que tengan la piel clara u opaca. Y por último, el más peculiar, el corrector verde, lo vamos a utilizar para tapar aquellas imperfecciones que tengan un color más rojizo. Como veis en el círculo cromático, justo el color que se opone al verde es el rojo. Así que será perfecto para tapar las rojeces. Eso sí, tened cuidado y no lo utilicéis para tapar las ojeras. Y hasta aquí los consejos de hoy. Espero que estas claves te sirvan para conseguir dar con el corrector adecuado para ti. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.